Investigaciones desarrolladas por agentes de la unidad de inteligencia antidrogas con coordinación europea permitieron interceptar un taxi que se movilizaba por la autopista Narcisa de Jesús en la que un sujeto llevaba tres sacos que contenían 100 bloques de clorhidrato de cocaína. Se ha logrado la prensión en delito flagrante de un ciudadano, el mismo que a bordo de un taxi de color amarillo se encontraba transportando una cantidad considerable de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización. Se presume que la droga iba a ser almacenada en una de las urbanizaciones del sector para luego ser trasladada a uno de los puertos marítimos del sur de Guayaquil, desde donde pretendían enviar a Europa. La interdicción policial se la realizó en lo que es la autopista Teruel Pascuales. Inicialmente se presume que estaban tratando de almacenar esta sustancia en alguna de las urbanizaciones ubicadas sobre esta vía para posterior trasladarlas hacia uno de los puertos de la ciudad para su posterior envío a través de buques, contenedores hacia el continente europeo. El conductor del taxi fue detenido como responsable del traslado del cargamento de droga que habría sido traído desde la frontera norte para una banda de narcotraficantes que opera en la ciudad de Guayaquil. La modalidad que actualmente están utilizando las organizaciones narcodelictivas de utilizar vehículos que son comunes dentro de la ciudad para de alguna manera evadir los controles policiales. Los agentes de la UIACE continúan con las investigaciones para capturar a todos los integrantes de la Organización de Narcotráfico Internacional a Gran Escala que estaría enviando droga al extranjero desde los puertos marítimos de Guayaquil así como de otros puntos de la costa ecuatoriana. Leonardo Flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!